Bienvenidos, yo soy Achela Cocedor y para hoy imitaremos el brillo y la textura de una geoda. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígueme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para esta ocasión voy a usar todos estos esmaltes que tengo tipo arena o azúcar porque ayudan muchísimo con los brillos y con la textura de la geoda. Tengo de base plateado porque lo que voy a hacer es pintar alrededor y este va a quedar en el centro. Ahora, con un violeta, bueno mi geoda yo la decidí hacer como entre tonos rosados y violeta pero tú puedes decidir el color que quieras, si la quieres hacia azules, hacia más fucsias, rojos bueno ya depende de la geoda que quieras imitar. Inicié con un color violeta haciendo unas formas irregulares como ven en algunos son simplemente arcos y no me estoy fijando si queda mi línea súper pareja o muy pulida al contrario, de hecho estoy moviendo un poquito el pincel para que me quede esta textura un poco rugosa. Ahora lo voy a aplicar un poquito de rosado y así voy haciendo varias líneas ya depende del tamaño de la geoda que ustedes quieran hacer pues son las cantidades de líneas que hagan. Una geoda es una roca donde se le han cristalizado minerales y bueno depende del mineral obviamente son sus colores y las texturas que tienen. la cantidad de tiempo o de capas que tengan estas geodas son como el tiempo donde se han llevado muchos minerales cristalizando entonces pues si entre más capas muchos más años. Aquí están viendo más en detalle cómo estoy haciendo el pincel simplemente hago como unos movimientos súper sutiles en el pincel para que me dé esta textura. Ahora estoy combinando estos dos azules para obtener un nuevo color. Esto también lo pueden hacer como combinar algunos tonos que ustedes quieran con un esmalte que tengan de glitter, digamos que no tengan muchos, digamos si tienen solo el plateado pueden combinar varios colores para también determinar varias tonalidades en su geoda. Por último terminamos con el color más oscuro que es el que va a predominar. Este es como el color realmente de la roca pero por dentro van a ser todas estas figuritas o estas rayitas de diferentes tonos. Para finalizar decidí hacer una línea muy muy fina entre las líneas de la geoda y el centro que es como el más brillante para que me dé un poquito de profundidad. Recuerden finalizar con brillo y espero sus geodas, me parece que es una textura súper bonita y espero también les haya gustado esta técnica. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!